Que rollo, que rollo plebes, aquí andamos con el Broom Challenge, vamos a calarlo, se está haciendo viral en todas las redes sociales, dice la NASA que hoy es el único día que se puede hacerlo, vamos a calarlo a ver si es cierto. Si funciona plebes, cálenlo a su casa, cálenlo.